eso para que eso para eso para mi gente que lo que la gente de youtube la gente de twitch la gente de todas las redes sociales de la gente y pueden seguirme en discos también pasen por allá la motivo por allá mi gente pasen también por todas las redes sociales para facebook instagram tiktok por estas redes sociales pasen por allá estamos activos y no olviden suscribirse darle like compartir como digo siempre lo que están aquí en youtube pasen por twitch y viceversa mi gente y vamos a escuchar un artista directamente desde honduras hondureño hay para hondureño hondureño no sé cómo se dice de maíz no sé cómo se dice así que vamos a ver con este como le va a este artista hondureño mi gente así que vamos vamos para y vamos para llamarle y sanjota malamana 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 no se nos pegue la malamana la banda di santa y lisana y lisana y open inglés no sé qué pasó todo confiamos en ella y no abandonó siempre hay una flow es pelado tienes lo me gusta me gusta me gusta malamanya y malamanya la mía wow exactamente de hondura exactamente mi gente con mis sentimientos jugó y ahora con nadie yo me enamoro está contando mi historia está contando mi historia ya es mi amigo yo confío en cualquiera y me decepcionan por lo más ya está describiéndome yo creo que el man vino a investigarme por aquí esto es desesperado y malhumorado y en los co-fibe y me siento traicionado esta baby de la mala que enamora que no se compromete y con nadie se mete y me gusta buen buen sonido la voz y bien con bien hecho me gusta que me gusta tu cabeza y luego esa bebida desilusiona te paga con traición te rompe el corazón mal hamaña y me la mañana me que yo confío en mi vida y me ha dejado en texas me avanza mal hamaña y me la mañana me que flow loco que flow que yo confía en mi vida y me ha dejado en texas me avanza Mejor me quedo así, solo, solo para no sufrir Vaya la bestia El amigo, es el amigo Fren, el amigo le hizo la segunda, le tumbó la torre Y por eso que yo no le presento mis guiales a mis amigos Fren, por eso Y Sanjay, tú sabes que la clave del éxito es Nunca has convencido La clave creativo, hizo un músico, lo produciendo La figura de hotel se investiga Y está buena la letra Fren, me gusta la letra de esa canción, me gusta Ay, no olviden suscribirse, darle like, compartir, pasen por todas las redes sociales Y pasen por allá por el canal de nuestro compañero amigo Ay, ay, pasen por allá por el canal de YouTube Y dan la canción, eran para canciones que tiene por ahí mi gente Ay, pasen por Twitch, loco, pasen por Twitch, suscríbanse, dale me gusta ahí O sígueme por ahí por Twitch Suscríbanse aquí en YouTube, también ahí en la sección de miembros de YouTube Así que, suscríbanse ahí también mi gente Que por ahí viene algo serio bajando pronto Y nos vemos la próxima a mi tribu, nos vemos en Twitch